¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia! ¡A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. ¡Muy buenos días, queridos hermanos! Hoy también, al iniciar este día, qué bonito venir al encuentro de nuestro amado Dios. Esta es la oportunidad para consagrarle a Él nuestra vida, los proyectos que durante esta jornada vamos a desarrollar. Pongamos sobre el altar todas nuestras intenciones, y de manera especial los invito para que oremos por el eterno descanso de Graciela Múnera Londoño en el cuarto aniversario de su fallecimiento. Esta es la intención de su familia. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así, obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que enviaste a nuestras tierras, a San Luis Bertrán, para anunciar con su palabra el Evangelio de la salvación y confirmarlo con una vida de austera penitencia e intensa caridad. Concédenos por su intercesión, crecer en la fe que Él predicó y seguir su ejemplo en la búsqueda de la caridad, la justicia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconozca que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos por Abraham el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito. Maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado. Resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición porque está escrito. Maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obra, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios, echa este los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Y él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belsebú. Pero si yo echo los demonios por el poder de Belsebú, los hijos de ustedes, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Lo trajo durante muchos años de su vida en el comienzo de la evangelización de nuestra tierra colombiana, acompañando las misiones de nuestro territorio. Por eso nosotros lo veneramos como uno de los patronos de Colombia, porque él dedicó parte de su vida a traer a nuestra tierra el anuncio del evangelio. Y lo trajo no solamente con palabras, con homilías y catequesis, sino que lo trajo también con un testimonio radical de fidelidad a Dios y de amor por los hermanos. Porque también gran parte de su vida aquí en Colombia la dedicó a la defensa de los habitantes de esta tierra. Ante los excesos y abusos de los colonizadores, pues San Luis Beltrán fue en su tiempo una voz de defensa en busca del respeto de la dignidad de los indígenas, pero también de buscar que se creara en la tierra, en esta tierra colombiana, un espíritu de comunión y de paz. Y nosotros que vivimos en un país donde tal vez en muchos momentos hemos sido guiados por la desunión, por la guerra, la violencia, la falta de fraternidad, pues Luis Beltrán fue un apóstol que predicó con su vida y también con sus palabras, pues este espíritu de la comunión. Precisamente hoy en el Evangelio el Señor nos habla más o menos de esto. Nos dice Jesús hoy que un reino dividido no puede subsistir. Un reino que está en guerra contra sí mismo es un reino que está destinado al fracaso. Si nosotros hiciéramos una revisión a escala de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras comunidades y al final de nuestro país, nos daríamos cuenta de que en realidad estamos en guerra contra nosotros mismos. Lo que pasa en lo profundo de nuestro corazón, nuestras contradicciones, las violencias que existen ahí adentro, los resentimientos, las venganzas, el egoísmo, se van materializando en acciones concretas contra los demás. A veces no somos motor de unidad en nuestra familia, sino que al contrario, somos signo de división y de contradicción. Hablamos mal en la casa los unos de los otros, guardamos sentimientos negativos en contra de los demás. Y luego esto trasciende a nuestra familia y se vuelve en una actitud también en nuestro lugar de trabajo o en las comunidades que frecuentamos. Y también a esto lo trasciende y luego nos volvemos un motor de división para la sociedad en que vivimos. Y después nos preguntamos por qué hay guerra en nuestro país, porque unos matan a otros, sin darnos cuenta que también hacemos parte de esta dinámica de división y de violencia. Y lo que el Señor quiere para nosotros, pues no es eso. El Señor quiere que nosotros, por lo menos los cristianos, seamos signo de unidad, signo de fraternidad para el mundo. Porque es que la guerra y la violencia sí tienen un antídoto, y ese antídoto parte de nuestro propio corazón. Cuando nosotros aprendamos a convivir en paz con el hermano, cuando aprendamos a aceptar al otro como es, descubriendo que es diferente a mí, pero que todos somos hijos de Dios, pues sin duda le habremos aportado algo a la construcción de la paz en nuestra tierra. A ejemplo del Señor, claro que sí, y también a ejemplo de San Luis Beltrán. Hoy hermanos, entonces que celebramos la fiesta de este patrón de Colombia, de San Luis Beltrán, pidámosle al Señor que a nosotros nos inspire el espíritu de la comunión, que nos regale la gracia de ser instrumentos de su paz, que vivamos la paz en nuestro corazón y que nadie nos la pueda robar, y que esa misma paz nosotros la compartamos en la familia, en el trabajo, en la ciudad, y que al final pues esta paz contagie a todas las personas que nos rodean. Que el Señor Jesús, que es el Príncipe de la Paz, nos ayude a vivir en este espíritu de amor. Amén. En memoria del Señor celebramos esta cena De gracia el alma se llena al renovar su pasión De gracia el alma se llena al renovar su pasión A la muerte del Redentor A la muerte del Redentor Entrega su cuerpo y sangre Este sacrificio grande Renovamos con fervor Este sacrificio grande Renovamos con fervor Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acoge con bondad Señor las ofrendas que te presentamos Al celebrar la conmemoración de San Luis Bertrán Y concédenos vivir por la caridad estos misterios eucarísticos que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno A ti te glorifica la Asamblea de los Santos Y al coronar sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas La ayuda de su intercesión Y la participación en su destino Para que animados por tan insignes testigos Corramos victoriosos la carrera que se nos propone Y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con la numerosa compañía de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito es que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito es que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires San Luis Bertrán Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Especialmente a tu hija Graciela Múnera Londoño Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Es el cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Señor ten piedad Y danos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad Y danos la paz Señor ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios que quita El pecado del mundo Es el cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa No es la tuya hasta la próxima No es la tuya hasta la próxima El pecado del mundo Andes la paz Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Amor Un beso Con un beso No es la tuya hasta la próxima Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa tu unión Jesús que ves mi nada y mi pecado Prepara tu mi pobre corazón Prepara tu mi pobre corazón Dulce manjar y celestial comida No soy salud de quien te come bien Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida Desciende a mí hasta mi pecho ver Desciende a mí hasta mi pecho ver Oremos Los sacramentos que hemos recibido, Señor Alimenten en nosotros la fe A cuya predicación dedicó su vida San Luis Beltrán Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo Luz Luz